Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy queridos oyentes, el 16 de marzo Vamos a compartir la historia que se llama Tomados de la Mano Regina de dos años de edad salió caminando por el huerto Entró al maizal y se perdió El personal de la vecindad junto con el papá salió a buscarla Desesperadamente pero sin resultado Porque cada uno tomaba rumbos distintos Dejando trechos de campo sin rastrear La noche estaba fría y avanzaba cada vez más La búsqueda continuaba sin encontrar a la pequeña Después de la madrugada, su papá reunió al personal y le dijo Así nunca encontraremos a mi hija Pues hay lugares que pasamos y repasamos Y otros que aún no hemos pisado Esta es mi idea Formar una cadena, darse las manos Rastreando así, no quedará sitio sin ser revisado Así lo hicieron y pronto encontraron a la niña Pero ya estaba muerta de frío y de hambre Entonces el padre con el cuerpecillo en brazos Y los ojos llenos de lágrimas dijo sollozando ¿Por qué no nos dimos ante las manos? Pero él conociendo sus pensamientos les dijo Todo reino dividido contra sí mismo queda asolado Y casa contra casa cae Cuando uno fuerte y bien armado custodia su palacio Sus bienes están seguros Pero si llega uno más fuerte que él Y le vence, le quita las armas De las que estaba confiado Y reparte sus despojos El que no está conmigo Está contra mí Y el que no recoge conmigo Desparra a más